Esto es Milenio 3 en la cadena SER, como siempre, emisión 726, no está mal. Geray Martínez en los mandos de la nave musical, en estos ambientes tan especiales, utilizando diferentes sintonías para ponernos en situación. Una historia ocurrida en abril de 1986, que no conocíamos y que Hollywood ha llevado a una película llamada Exorcismo en Connecticut. Curiosísimo, seguro que casual, pero curiosísimo el nexo entre la primera historia y la segunda. También en la Universidad de Connecticut surge la gran polémica sobre el cráneo de Hitler. Van a ser solo dos de los temas que nos ocupen. Con Fermín Agustí, Carlos Largo, que han trabajado de lo lindo. Juanje Vallejo, buenas noches. Buenas noches, Siquel. ¿Conocías el caso? No tenía absolutamente ni idea. Además, no he tenido la fortuna de ver la película y me parece de los casos de fenómenos Poltergeist más espectacular, porque al final el exorcismo, que sí existe, es sobre inmuebles, no sobre personas. Bueno, más que Poltergeist, muchos dirían Casa Encantada, ¿no? Los que saben de estos temas dicen Casa Encantada, que ha habido una serie de crímenes. En este caso Casa Poseída, decían, porque lo daban como, no los espíritus de los que habían muerto allí, sino como algo demoníaco, por los actos que se habían producido en esas estancias, precisamente con los muertos. Pues fíjate que era uno de nuestros compañeros técnicos, me hacía una... en la informativa, me parecía muy interesante. Me comentaba que precisamente se ha hecho público hace poco que en Estados Unidos, ahora un vendedor inmobiliario, si sabe que ha habido hechos luctuosos en esa casa, tiene la obligación de decirlo. Es muy curioso, ¿verdad? No sé si eso... me gustaría que me sacase de dudas. Ya debe hacerse... o sea, la inmobiliaria, si en un lugar no ha ocurrido crímenes, puede ocultarlo, puede no decirlo, no es ningún tipo de información. En Estados Unidos parece que ahora hay esa obligación. Quién sabe si porque ha habido problemas de este tipo. Claro, pero allí no habían muerto. Ya llegaban muertos. Claro. Bueno, y aparte, en España, que yo sepa, la legislación no dice absolutamente nada de ello. Tú conoces casos famosos en Madrid mismo, como el de la calle Luna, y otros como el caso en Vallecas, otros lugares donde, bueno, se pueden vender inmuebles donde han sucedido fenómenos poltergeist y no hay por qué comentarse a nadie, ni siquiera crímenes ni asesinatos. Es que no tiene por qué. Otra historia famosa, si recuerdas, Juan G., sería el famoso caso de Amitville, que es el que todo el mundo conoce, donde el agente inmobiliario se guarda, ¿no? Aunque lo sabe la historia de que Ronald y Feo han matado a seis personas y dentro a tiros, y luego pasa lo que pasa. No sé qué nexo hay, pero en este caso yo creo que es de lo más dramático, y ya no digamos lo que contaba el doctor Cabrera, buen conocedor y gran crack de la comunicación, comentando lo que era la morgue, ¿no? Ahora, caso único, parece que no. Santi, hubo más, no de este nivel terrible de cosas donde hay algún mensaje que nos dice, oh, os estáis pasando esta noche, ¿nos hemos quedado cortos o no? Sí. Para lo que hay en los informes. Sí. Porque hay violaciones femeninas, violaciones masculinas, hay una serie de cosas difíciles de digerir y que ocurren en esa casa y aparecen en los informes. Pero, sorprendentemente, no es el único caso, Santi. No, hombre, evidentemente no con la intensidad de la que estamos hablando hasta ahora, y prueba de ello es que los tres protagonistas de casos similares que he podido encontrar, los tres en Estados Unidos, viven todavía y son propietarios de los respectivos inmuebles. No se han marchado de allí como una que lleva el diablo. Reportan exactamente las circunstancias. Y empezamos, por ejemplo, por un pueblecito de Indiana que se llama Cocomo. En Cocomo, Kim Wilson compra en el año 2000 una casa con el objetivo de hacerla su vivienda y, además, montar allí un bufete de abogados, porque es su profesión. La parte en la que se parece es que directamente se encuentra también ella con los restos de que, efectivamente, aquello había sido una funeraria. Se encuentra las herramientas. En este caso, debía ser más moderna, porque en vez de barriles para los fluidos resultantes del tratamiento del cadáver, pues había unos recipientes metálicos, una especie de, las estoy viendo ahora mismo en fotografías, una especie de bidones. Terrible. Las manchas de sangre en la escalera que iba hacia el sótano. Todo eso se lo va encontrando y, como abogada y señora, pues con un sentido práctico, lo que hace es sacarse una buena suma vendiendo todas estas cosas en Ebay. ¿Las vendió en Ebay? Sí, sí, las herramientas, etcétera, etcétera. Bueno, antiguos... Pragmática era, desde luego. Sí, sí, le puso su anuncito de antiguos instrumentos de una funeraria y tal. Parece ser que hay aficionados a coleccionar este tipo de cosas, porque parece ser que consiguió una buena suma y lo que empezó a detectar, sobre todo con la gente que trabajaba con ella, es que le empezaron a hablar de que oían susurros por los pasillos, de que... El mismo fenómeno que se oía aquí. Efectivamente, de que oían voces y de que veían sobre todo sombras, como muy bien ha dicho Carmen, muy similarmente a su caso, en, digamos, en el margen de su vista, por el rabillo del ojo. Un día ella misma acabó viendo a tres figuras en un salón, en el salón enorme. ¿Crees también, igual que el caso? Sí, en el salón, reunidas, y bueno, pues digamos que ahí se queda la cosa, es decir, sigue habiendo esos susurros, sigue habiendo ese tipo de cosas, pero no ha ido a más y por tanto... Esto ya es siglo XXI y están las fotos de los bidones antiguos y las fotos de las manchas de sangre. Claro, es que estos lugares, evidentemente, no hay que tampoco que satanizarlos, tienen que existir. Claro, los procedimientos eran terribles hace unas décadas y sobre todo el detalle de que al parecer en esa funeraria, protagonista del caso de Connecticut, había habido necrofilia. Los propios obreros, practicantes, carniceros, quién sabe lo que eran ellos, abusaban de cadáveres. Desde luego, la escena es terrorífica. Milenio3 con número arroba cadenaser.com Ya sabes que pedimos siempre colaboración, opinión sobre el cráneo de Hitler, sobre si, por ejemplo, escucháis nuestro programa desde afuera de España, o sobre si vivís o conocéis un caso o una localidad con nombre extraordinario, nuestro nomenclator. Milenio3 arroba cadenaser.com En la página web de cadenaser.com Ya tenéis vuestro lienzo en blanco para escribir mensajes y, como siempre, 7640, palabra clave Milenio. Sorteamos tres Blu-ray de la montaña mágica. Tres Blu-ray. Preguntas. Pues nos dicen que con el pelo de punta son los mejores, Carmen e Iker, saludos milenarios desde Perú. Nos lo decía Jesús. Javi nos dice verdaderamente es perundante y más aún viendo que es de algo de lo que no puedes huir. ¿Creéis que aún demoliendo esos edificios la energía perdura? Tengo turno de noche, estoy solo en la fábrica, escuchando el programa y no sé dónde meterme. Hola, Carmen, así se cuenta una historia. Saludos, Juan. Muchas gracias, Juan. Somos Santi y Berta desde Cantabria. Estamos en casa escuchando el programa y ya oímos ruidos por todas partes. Nos gustaría saber cuándo vais a venir. Esperemos que pronto. Cantabria es una localidad que nos atrae muchísimo y tiene muchos misterios. Una comunidad. La historia que cuenta Carmen me está dando más miedo que la peli del diario de los muertos que me habéis regalado. Gracias, Alex de Ben Almadena. Felicidades por la nueva temporada. En mi opinión, alucinaciones colectivas y niños en edad pre-puber y puber son muy sugestionables. Nos dice Piedad. Hoy os estáis saliendo. Estos sí son mi Iker y mi Carmen. Bueno, nos lo decía Paco desde Madrid. Oju Carmen mi arma. Menos mal que refrescó aquí en Sevilla. Estoy acostada y con la sabana en las orejas. Y no es un cuento, nos decía Pepa. También hay muchas preguntas en torno al cráneo de Gilder. Exactamente. Pues nos metemos ya con ese asunto. Al final sabemos que del exorcismo en Connecticut quedan yo creo que varias preguntas abiertas. Precisamente como decía un oyente, la infancia y la pubertad son lugares comunes para este tipo de sucesos. El hecho de que el pasado de esa casa sea tan terrible y haya el shock de ver los instrumentos también tiene que ser algo extraordinario. Y luego una última pregunta que yo no sé qué opináis, Santi, Juan Gé, Carmen, pero que es terrible también. Pocas veces habíamos tenido, por lo menos yo no conocía, testimonio primero sangrante, nunca mejor dicho, y desesperanzador de un muchacho de 14 años con cáncer en estado muy grave. Pocas veces una persona muy enferma había sido protagonista, pero parece que esa enfermedad también permite estar en cierto umbral. Y habrá interpretaciones de todo tiempo en ese umbral, ¿no? Lo que hay al otro lado, las visiones, la medicación, los estados alterados de la conciencia. ¿Qué opináis? Hombre, hay una película española muy famosa que es El orfanato, ¿no? En la que comenta una de las actrices que, bueno, que los que están, digamos, muy cerca de la muerte, tienen un tipo de percepción especial, ¿no? Por estar casi ya con un pie en el más allá. No lo sé hasta qué punto es verdad. Yo las situaciones que he vivido con, por desgracia, con la Fonpik y con familiares, ¿no? Que estaban cerca de ese más allá, solamente quizás en una ocasión, ¿no? Con mi hermano si tuve algunas conversaciones que me, no quiero recordar ahora, pero que me pusieron un poco el pelo de punta. Eso sí es cierto. Pero, bueno, lo que sí me ha aterrado del caso, lo comentaba hace un segundito fuera con vosotros, y que me parece que lo más terrible que puede haber en un fenómeno poltergeist es una violación de ultratumbo. Que tampoco es el único caso, ¿verdad? Que a la gente le puede parecer algo absurdo, y de absurdo no tiene absolutamente nada. O sea, hay un caso que es el de Carla Morán, que provocó una película que se llama El Ente, donde, bueno, pues pensaban que esta mujer tenía un trastorno del sueño, tenía ese tipo de ataques sexuales por una persona o una ente invisible por la noche, se le trató, como si tuviera una perturbación del sueño, por médicos de universidad, y en universidades y en hospitales, y se le llegó a detectar un descarro vaginal. Un caso realmente terrible, pero hubo un caso anterior, muy poco conocido, que se declara a Villanueva, en Filipinas, que incluso llegaba a describir el ser que le atacaba como con una capa negra enfundada, y que le llegó a atacar incluso dentro del hospital en el que ella estuvo. De todas formas, fíjate si el tema es antiguo, que hay tribus africanas de Centroáfrica, cuando yo me estuve documentando esto hace muchísimo tiempo, en concreto, si mal no recuerdo, era del Congo belga, te lo puedo buscar exacto la semana que viene, hay una tribu centroafricana que las mujeres, cuando su marido fallece, pagan dinero a un hombre, que sea, digamos, el más guapo de la tribu, para que haga el amor con ella. Ellas se dan con grasa y con ceniza en la piel para oler mal, porque tienen la creencia de que su marido puede volver desde el más allá para poder hacer el amor con ellas y violarlas. Entonces, el haberle sido infiel con alguien joven y el untarse con algo que huela mal, permiten que la libre de esta maldición. Es una, ya te digo, es una costumbre ancestral de Centroáfrica que tiene miles de años. La verdad es que es un caso que abre muchísimas vías de reflexión. Como muy bien decías, hay momentos y hay estados, pues fíjate si la simple fiebre de una gripe muchas veces ya te coloca en otro sistema operativo, por decirlo de alguna manera, y en otro registro en el cual percibes la realidad sin llegar al delirio y sin llegar a tener ningún tipo de alucinación. Percibes la realidad de una forma muy extraña y muy diferente a cuando estás sano, pues, y los que lo han pasado, pues lo sabrán mejor que nadie. Una quimioterapia no es plato de gusto, ni muchísimo menos, y es algo que altera absolutamente todo el cuerpo, pues evidentemente te puedes sintonizar con emisoras en las cuales no estamos y no queremos estar normalmente preparados para sintonizar. Otro asunto es el de la necrofilia, el mundo funerario, precisamente porque es algo que el general de los vivos no queremos acercarnos ahí, y sobre todo, curiosamente, en los países anglosajones, casi funciona como una especie de sociedad secreta, extraña con sus propios ritos, con sus propias tradiciones, con sus muchos secretos, y, vamos, hace tiempo una de las cosas más atroces que pude leer es el relato de una necrófila que iba de funeraria en funeraria de los Estados Unidos trabajando como maquilladora de cadáveres y que utilizaba ese trabajo para satisfacer sus apetitos, los cuales en aquella entrevista describía con una crudeza y un detalle que no son reproducibles aquí ahora mismo. Y otra, pues que efectivamente no conocemos la historia de los edificios en los que estamos muchas veces. Ya mencioné aquí que, por ejemplo, en Madrid tenemos un centro cultural, el centro cultural Galileo, que, vamos, eso es la historia de la ciudad, que fue una gran funeraria. Y hay otro que, por razones obvias no comentaría, que es un restaurante ahora mismo y que está lleno de gente todos los días que come, que bebe y que se lo pasa muy bien allí. Con lo cual, bueno, muchas veces rascar un poquito en la historia de nuestra ciudad nos puede llevar a sorpresas importantes. El caso podía ser así si solo este chico que estaba sufriendo una medicación muy fuerte, un tratamiento, del que luego salió, se recuperó de ese cáncer, fuera él solo el que lo viera. Toda la familia. Pero es que no era solamente la familia. La familia podía estar viviendo una obsesión, todos ellos, por vivir en el mismo núcleo familiar. Había una vecina que veía a una mujer anciana en las ventanas. No solamente la vecina que veía a una mujer anciana en las ventanas, sino los propios investigadores, que van allí con sus cámaras, con sus grabadoras, y graban todo tipo de fenómenos. Hay fotografías de los Warren investigando en la casa original, cuando se estaban produciendo los hechos. Hoy en día, Carmen Snedeker ayuda a las personas que tienen casas en las que suceden cosas. Tiene una página web desde donde ella misma intenta investigar qué es lo que la pasó en su propia familia. O sea, que es que este caso, muchos decían que era un bulo por tantos fenómenos que se producían. Pero es una realidad. Se pueden comprobar, como hemos hecho todos los nombres, todos los principales protagonistas. Y es más, la casa sigue estando hoy en día en pie y se mantiene tal y como estaba en 1986. El caso de la funeraria de Connecticut. Una vez más, comprobamos que el cine se queda corto. ¿Qué os parece, compañeros, si la hora Capicúa 2 y 22 es la perfecta para meternos en esta auténtica exclusiva? Hay que decirlo. Y gracias también, por supuesto, al trabajo y las pesquisas, en este caso, de nuestro compañero Carlos Largo, que ha dado con el principal investigador, Nick Bellantoni, el que ha dado el bombazo. Pero antes, una introducción para saber de qué hablamos y vuestras opiniones. Me interesa saber qué piensa la gente del cráneo de Hitler. Si que es él, es la prueba, es una conspiranoia absurda pensar que huyó, o realmente es la muestra, atención, de que una vez más nos habían engañado. El cráneo de Hitler es de una mujer. La noticia ha dado la vuelta al mundo en apenas un minuto. Y tras ella, los rostros de sorpresa, de incredulidad e incluso de aceptación por parte de científicos, especialistas y público en general. Nos encontramos, sin duda, de confirmarse esta información ante una de las grandes exclusivas de la historia reciente. A partir de este instante, todos son preguntas. Preguntas que parecían desterradas por increíbles. Sobrevivió Adolf Hitler al búnker. Siguió viviendo en algún lugar. Toda la escenografía de su suicidio fue un plan perfectamente ejecutado. Sonrió el dictador. En algún lugar lejano. Mientras leía las noticias de su propia muerte. Como decimos, es la noticia de la semana y yo creo que del año me parece increíble que de pronto alguien ponga en tela de juicio una serie de objetos, de piezas, de huesos que son claves para la historia del siglo XX y evidentemente para la del XXI, para la construcción del mundo. Ahora, se está llegando demasiado lejos. Pensar que esos restos no sean de Hitler no significa para nada que Hitler no muriese calcinado, cremado antes del suicidio o significa que no hay ninguna prueba para amortizar realmente esa hipótesis y que mucha gente que ha sido tildada de loca que ha sido tildada de conspiranoica, exagerada resulta que como en otras ocasiones de la historia tienen razón. Yo creo que es un buen debate. ¿Qué os parece si antes de presentar a buenos amigos que nos van a escuchar desde Argentina y desde España escuchamos a Nick Bellantoni? Lo repito, el nexo y la casualidad es tremenda esta noche. Seguimos en Connecticut, no salimos de allí. Nick Bellantoni Director, Departamento de Antropología Universidad de Connecticut La historia de un mail la historia de una propuesta que acaba con el análisis de la sangre y el cráneo de Hitler. No ha declarado ningún otro medio en España. Yo creo que es importante que lo escuchéis. Nick Bellantoni Recibí un email del canal Historia para un programa que estaban haciendo sobre la muerte y los restos de Adolf Hitler y me hicieron algunas preguntas sobre arqueología y me preguntaron ¿Vendrías a Alemania y Rusia con nosotros para hacer una investigación? Y dije, sí. Y así es como todo empezó. Fui con ellos a Moscú a los archivos rusos para hacer el trabajo y tomar las muestras. Lo que hicimos fue extraer muestras de ADN que nos sirvieran para llevar a cabo el test. No solo del fragmento del hueso sino también de la sangre. Porque había sangre en los trozos de un diván donde Hitler se había disparado a sí mismo. Así que pudimos tomar muestras de aquello también. Interesantísimo. Como estamos en una época, lo repito, de fakes, de errores, de burdos o no tan burdos trucajes por Internet. Estamos en una época y luego en la tercera hora hablaremos más de otros acontecimientos que se han filtrado a la prensa como reales, de periódicos regionales que escriben cosas que no tienen ninguna comprobación. Es decir, estamos en un momento de confusión. Mucha gente pensó que toda esta historia del cráneo de Hitler como no aparecían los responsables pues que también era el invento. ¿Qué dicen esos análisis? Nick Verantoni, Universidad de Connecticut. Tenía varias ideas sobre cómo podía ser si pertenecía a Hitler y cuando lo vi por primera vez me pareció demasiado pequeño. El hueso era muy delgado, muy pequeño y sin signos de musculatura. Normalmente los hombres de nuestra especie son más grandes y este era muy pequeño. El ADN probó claramente que pertenecía a una mujer. Seguimos con los cortes para pasar a la tertulia con especialistas. Nick Verantoni, más datos, más datos que creo que nos han contado. No, creo que no. En abril y mayo de 1945 los soviéticos entraron en Berlín. Él estaba ya muy enfermo, posiblemente se estaba muriendo. Temía mucho ser capturado, incluso temía que su cuerpo fuera encontrado porque le preocupaba que si encontraban sus restos pudieran mutilarle y exhibirlo como a Mussolini. Por lo que él dio órdenes para suicidarse y que su cuerpo fuera quemado para que no pudiera ser reconocido. Cremado. Y cuando los soviéticos encontraron su cuerpo en unos pocos días los doctores rusos hicieron una autopsia y lo identificaron perfectamente por sus dientes. Hitler tenía una dentadura muy mala. Sin embargo, un año después cuando Hitler fue enterrado encontraron este fragmento en la misma zona. Pero ahora sabemos que no era de él, era de otra persona. Pero eso no significa que Hitler pudiera escapar. El cuerpo original fue hallado en 1945 y creo que muy seguramente fue identificado de manera correcta. 2 y 29 dejadme que os presente a dos buenos amigos. Uno es Abel Basti que está en Vareloche y que es uno de los periodistas que había hecho libros muy polémicos imagino que muy seguidos en todo el país sobre una teoría tremenda que Hitler de momento se había escapado de aquella escena del búnker. Abel Basti buenas noches amigo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Un placer tenerte aquí para que nos cuentes datos e historias. Permíteme que presente al doctor Julio Montesantiago en Vigo porque él es autor de un trabajo maravilloso maravilloso el coleccionista de Cráneos Célebres porque hay muchas historias con las calaveras algunas que no aparecieron otras que fueron robadas y hay quien ha especulado si el Cráneo de Hitler sería una pieza muy codiciada en esta especie de museo y si alguien pudo intervenir en cierto momento. Doctor buenas noches Julio. Buenas noches. Muchas gracias por estar ahí a la escucha. Gracias. Abel la primera pregunta va para ti. Tú publicaste has publicado varios trabajos sobre tu creencia absoluta en que Hitler no solo no murió en el bánker sino que huyó a la Argentina. ¿Podrías contarnos brevemente a los españoles cómo se puede mantener esto? Bueno, yo soy periodista y estoy en una ciudad que es Bariloche que fue refugio de muchos nazis al terminar la guerra así que digamos que lo que fue las primeras informaciones sobre esto concretamente sobre la posibilidad de que Hitler hubiera vivido en Argentina surgió de la propia ciudad donde donde yo vivo así que a partir de ahí bueno, son 15 años de trabajo buscando fundamentalmente testimonios testigos que hayan estado con Hitler en Argentina los que pude obtener grabar filmar y comenzar con estos relatos y estos testimonios armar el rompecabezas sobre la vida de Hitler en este país yo creo que son dos puntos de investigación ¿no es cierto? una es la la propia europea respecto a la posibilidad de escape y si se concretó ese escape ¿cómo fue? y la segunda es el arribo de él a este país y su vida por años en el exilio Oye Abel una pregunta doble antes de intentar saber un poco si pudo escapar que pensáis concretamente de estos análisis del doctor Belantoni ¿cuántas veces te han llamado loco y cómo has recibido la noticia de que el cráneo de Hitler no era el cráneo de Hitler aparentemente y cómo has sentido en tu interior esa confirmación que imagino que habrá tapado muchas bocas por lo menos en Argentina me imagino sí yo te diría que no en Argentina porque si bien yo cuando comencé a escribir estamos hablando o a investigar unos 15 años atrás este tema sí sonaba una cuestión que podía llegar a ser casi ridícula pero sin embargo es asombroso como en muy pocos años en Argentina en particular se ha aceptado esta posibilidad mira yo tengo una página en un sitio web donde tengo una encuesta respecto a ese tema y sobre 10.000 encuestados o 10.000 personas que contestaron la encuesta un 70% cree que Hitler puede haber escapado y esto se repite en la calle digamos cuando uno habla con la gente se acepta esta posibilidad fundamentalmente porque esta información fue muy fuerte a partir del año 45 en Argentina y hay muchos círculos que conocían esto y que digamos era un rum rum como decimos aquí un secreto a voces de alguna manera interesantísimo entiendo que sí suena más ridículo para un europeo que está acostumbrado y especialmente bueno los alemanes a escuchar durante 60 años esta historia de que Hitler murió y se suicidó en el búnker pero para un sudamericano y para un argentino esto es diferente bueno fíjate hasta que punto Abel que nosotros tenemos un compañero de nuestro equipo un reportero Pablo Villarrubia que pudo conocer claro esto la confirmación 100% pero cree prácticamente que estuvo frente a Mengele en su huida en su misteriosa huida entonces claro lo que pasa es que parece tan duro tan terrible que Adolf Hitler de ser así se salvase de aquel fin fuese protegido o no y luego ya el objetivo científico que en el año 2009 nos digan de repente que ese fragmento pues no es el de Hitler nos sorprende mucho nos da como un aldabonazo doctor Julio Montes sería una pieza codiciada el cráneo de Hitler para los coleccionistas porque los hubo ¿verdad? o personas que por lo menos intuimos que siguieron con mucha atención las calaveras los cráneos las cabezas de personas importantes y célebres por supuesto sería un trofeo de hecho en los archivos soviéticos precisamente sobre el cráneo de Hitler lo escondieron siempre por miedo a que fuera como un trofeo codiciado para los grupos neonazis como si fuera una reliquia que los pudiera los pudiera tener de todas formas hay una cosa curiosa que que tampoco se sabe mucho la gente sabe a lo mejor del cráneo de Hitler pero Hitler no quería terminar como Mussolini pero lo que no sabe la gente de Mussolini es que a Mussolini lo mataron pero los americanos las fuerzas armadas norteamericanas se llevaron su cerebro y estudiaron su cerebro para ver si todo aquello que había desencadenado Mussolini dijéramos el camarada entre comillas de Hitler era debido a un bueno pues a una estructura especial del cerebro a un tracto congénito la respuesta fue que no no encontraron nada especial en el cráneo de Mussolini pero de alguna forma dijéramos los dos grandes responsables de las calamidades al final de su vida pues se vieron un poco con finales un poco comunes en ese sentido y de todas formas este cráneo por supuesto que es una pieza de trofeo pero curiosamente periódicamente en la literatura surgen reportajes de cráneos de cráneos que se creían perdidos que se recobran por ejemplo en el año 2005 con el 250 aniversario del nacimiento de Mozart se creyó que se había dado su cráneo y había pruebas definitivas y luego no se pudo demostrar esto y al final pues se retiró el cráneo que se creía que era de Mozart pasó con el cráneo de Petrarca también el gran poeta italiano es decir que bueno los cráneos y los cerebros son siempre un trofeo codiciado de las personas y generan pues cosas curiosas y a veces un poco románticas oye doctor una cosa importante porque mucha gente está preguntando ahora mismo en las vías de contacto por supuesto la teoría de que nos cuente Abel Basti que conexione con la Argentina como pudo ser pero también están preguntando como es que no sabían que era de una mujer es decir que diferencias básicas existen entre el cráneo para un médico que lo examine entre el cráneo de un hombre y de una mujer ahora dicen que el ADN según este profesor que hemos entrevistado Belantoni ha dicho que es de una mujer a nivel físico que sea comprensible para todos doctor no sé parece una cosa como muy de perogrullo o no es tan fácil no es tan fácil porque no es el cráneo de Hitler sino son fragmentos no es el cráneo completo pero de todas formas hay alguna estructura la estructura ósea de los hombres es bastante más fuerte que el de las mujeres si tenemos el cráneo completo pues la estructura de la cara los órganos faciales son como más las prominencias óseas son mucho más destacadas en los hombres etcétera pero de todas formas este cráneo entre otras cosas tampoco se pudo estudiar mucho porque había sido quemado o sea el cadáver de Hitler se supone que sobre sobre la muerte pues si se suicidó con cianuro además pues lo quemaron por lo tanto eran restos incompletos y en el en toda la confusión que debió haber con la llegada de los rusos y de la segunda guerra mundial yo creo que aquello se empaquetó de la forma más más rápida posible y se mandó a Moscú entonces yo creo que no fueron no fueron muy cuidadosos bueno tenemos historias recientes sobre autopsias hechas rápidamente sobre el terreno y luego ha pasado lo que ha pasado desgraciadamente pues afectando a compatriotas nuestros españoles aquello debió ser todavía bueno pues un caos y un mare magnum y ahora bueno pues un poco son las consecuencias doctor simplemente le sorprende personalmente que haya surgido esta noticia que el análisis de una universidad determine que es una mujer no no yo le digo los cráneos y los cerebros ejercen una atracción tremenda sobre las masas y esto siempre es noticia porque lo que le decía antes cuando en el año 2003 se celebró el 700 aniversario de la muerte de Petrarca fueron a a exhumar su cadáver y vieron que los huesos eran de un hombre y además tenían las cicatrices que Petrarca dice dice en sus escritos o refiere en sus escritos pero el cráneo que había enterrado en esa tumba pues resultó que era de una mujer es decir que el cráneo que se creía de Petrarca pues no era su cráneo por lo tanto no se sabe muy bien si alguien lo robó desapareció en fin entonces son cosas que la gente de alguna forma bueno es el asiento de las partes más nobles y siempre da mucho juego periodístico y luego está el juego científico desde luego te agradezco mucho doctor que seas tan didáctico y que sea tan comprensible antes de escuchar Abel Basti porque yo tengo muchas ganas y Santiago Camacho que sé que ha seguido muy atento todos los trabajos de Abel Basti con gran admiración yo creo que vas a escuchar muy atento una cosa que decía Abel Basti que 70% de personas desde luego desconfiaban de la hipótesis oficial y que piensa la gente ahora mismo ya no de España sino de todo el mundo conectado a través de las diversas vías de contacto de Milenio 3 pues siguen desconfiando la mayoría no cree que Hitler muriera por lo menos tal y como se dijo buenas noches me encanta vuestro programa no sé qué pensar del cráneo de Hitler si fuera verdad y siguió su vida en otro sitio alguien lo tendría que haber visto o se escondió muy bien nos lo preguntaba Pinky es posible que hubiese huido pero cabe destacar que según dicen Hitler en sus últimos días parecía agotado y loco o no y si todo fue una farsa demasiadas preguntas saludos Borja dice que hay documentos que demuestran que Hitler no murió era un cadáver buscado por sus secuaces huyó a Chile donde se casó con la hija de un eminente empresario cambiando de identidad y murió en 1979 felicitaciones para Abel Basti por su investigación y valentía porque no muchos se animan a decir esta verdad gracias Iker por tu programa que es un lujo para el mundo de habla hispana vivo en Alemania y se critica la película el hundimiento porque hace ver un Hitler sensible y ellos no lo ven ni vieron así se tenía preparada para la oída para miles de mandos del ejército alemán que no tendrían preparado para Hitler tal vez un trato con los rusos o con Estados Unidos nos dicen o no yo creo que se escondió en España junto con otros nazis lo opina David León desde Jerez Abel pongámonos en la teoría de que realmente esos huesos no son de Hitler como parece demostrar este estudio pero vayamos un poco más allá a lo que tú crees y has dedicado parte de tu vida a intentar indagar es que huyó ¿cómo pudo huir? ¿qué pudo pasar en esas últimas horas de Hitler no oficial? Isabel bueno yo antes te quiero hacer la salvedad que digamos la posición soviética hasta 1953 fue que Hitler había escapado si uno reconstruye la historia a través de los diarios de los documentos puede darse cuenta que esto fue así o sea cuando los soviéticos entran al búnker y Stalin el jefe soviético le pregunta a sus generales ¿qué pasó con Hitler? la respuesta es escapó esto finalmente se le informa Stalin a los aliados occidentales diciéndoles oficialmente Hitler escapó en submarino con rumbo presunto a España o Argentina y todos digamos todos los elementos de prueba que se pudieron reunir en el búnker precisamente demostraban que no había ningún tipo de suicidio estos son los informes soviéticos a tal punto cree Stalin que Hitler escapó que cuando se hace la reunión de Potsdam entre los tres grandes digamos entre Estados Unidos Inglaterra y Rusia en las actas taquigráficas se observa que Stalin pide que Hitler sea juzgado en Nuremberg agregando además irónicamente que sea juzgado pero yo no lo tengo dicen yo no lo tengo como diciendo si escapó lo tienen ustedes esto a los norteamericanos y a los ingleses así que la posición oficial soviética fue esa Stalin murió en 1953 y hasta ese día sostuvo que Hitler había escapado y la posición oficial soviética va a cambiar después de la muerte de Stalin así que si uno se atiene a la historia digamos la historia oficial fue esa excepto un puñado de nazis que dijo lo contrario y que bueno sobre ese relato en realidad sobre un relato se va a tejer la otra historia así que yo quiero hacer esa salvedad porque en realidad no estamos descubriendo una historia nueva sino que estamos volviendo a la historia original la primera de los 8 años en los primeros 8 años incluso desde la Unión Soviética o lo que iba a ser la Unión Soviética se pensaba eso que Hitler había podido escapar y se ha hablado no solo eso sino que Alemania no lo declara muerto a Hitler hasta 1956 o sea lo declara muerto en presunción de fallecimiento casi más de 10 años después por lo cual desde el estatus legal estrictamente hablando para Alemania Hitler no estuvo muerto entre 1944 y 1955 como figura legal tampoco pesaba sobre Hitler ninguna condena ninguna orden de captura porque no había proceso en su contra este es el estatus legal de Hitler y de Eva Braun también que por cierto hablando de Eva Braun hay una última píldora que te puede interesar a Bel y al doctor Julio Montes también Belantoni comentaba esto que nos ha sorprendido muchísimo habla de Eva Braun quizá como la propietaria la dueña legítima porque ese podía ser el fragmento de su cráneo lo escuchamos es una candidata pero los acontecimientos históricos sugieren que no es así puede ser alguien que hemos perdido en la historia muchas personas murieron en el búnker del Führer en Berlín y puede que sea simplemente una persona que nunca sabremos con certeza pero Eva Braun es una candidata lo dice repito el doctor que ha hecho esos análisis Santiago escuchabas muy atento a Bel Basti mucha gente creo hoy en día muchísima gente en su teoría y la de otros de una ruta hacia Argentina hacia América y si eso fue así con una más que probable escala en España en los últimos días de la segunda guerra mundial hay una cosa que parece que olvidamos que es que aquí cayó un auténtico chaparrón de aviones alemanes con refugiados de todo tipo desde el accidentadísimo ingreso en la playa de la concha de León de Grel que venía pilotando su avión desde Noruega y se quedó sin combustible cuando ya tenía San Sebastián a la vista y tuvo que hacer un aterrizaje forzoso que le tuvo en el hospital durante varios meses hasta una verdadera escuadrilla de cazas de Mesermy 109 de pilotos refugiados que terminaron sirviendo la Fuerza Aérea Española durante muchos años con piezas de repuesto que se fabricaban aquí y que bueno esos aviones esos cazas fueron parte de nuestra Fuerza Aérea ya te digo que durante durante décadas incluso hay un vuelo que ha llamado mucho la atención a algunos investigadores que es el vuelo de un avión Junkers que aterriza en Barcelona el 27 de abril de 1945 y que va pilotado por Werner Baumbach y la importancia de que sea Werner Baumbach el piloto es que era uno de los encargados de la pequeña escuadrilla de aviones personales de Hitler mucha gente cree que que de haberse producido ese escape no fue en extreme sino no fue el último día ni en el último momento sino que fue probablemente alrededor del 26 de abril de 1945 momento en el que se podría haber hecho el cambiazo por uno de los dobles de Hitler dobles que está documentado reconocido y no es ninguna leyenda urbana ni mucho menos que existían por razones obvias de seguridad personal del dictador a partir de ese momento como muy bien ha dicho Abel es que se ponen en marcha todos los planes de fuga que había para todo el mundo que sabía que tenía causas pendientes por crímenes de guerra médicos de campos de concentración como Mengele altos oficiales de las SS generales etcétera unos con más acierto y otros con menos de Martin Bormann también hay un cráneo pero nunca realmente se ha terminado de confirmar si era suyo o no parece demasiada chapuza entre comillas como decimos aquí para un hecho tan trascendente para la historia del siglo XX y del siglo XXI Abel si Hitler llegó a Argentina en algún momento ¿cuál fue con las pistas que tú has ido recogiendo y que estoy seguro que ahora mismo te escuchan cientos de miles de amigos en España y que no han ido a hablar de estas teorías ¿cuál crees tú que pudo ser su vida si es que realmente vivió años después del búnker? bien yo quería remontarme un poquito antes a la charla con esto que decía el experto norteamericano respecto a Eva Braun mira quien estudia un poquito el origen de ese esqueleto que han tenido los rusos descarta de plano esa posibilidad yo tengo la autopsia del esqueleto la traducción del ruso y bueno hace una descripción de ese esqueleto supuestamente de Hitler que realmente sorprende por las características que fue encontrado concretamente con las costillas quebradas las piernas rotas le faltaban pedazos pedazos de un pie le faltaba una mano en fin parecía más una persona que hubiera soportado una bomba o hubiese sido ametrallada algún esqueleto de alguna víctima de las batallas pero lo más sorprendente es que precisamente le faltaban huesos de cráneo y le faltaba el famoso hueso de cráneo con el agujerito de la bala esto no está en la autopsia y los rusos admiten que bueno esta es la versión de ellos un año después en 1946 fueron a cavar al mismo lugar donde habían encontrado ese esqueleto y se encontraron casualmente con el pedazo este de cráneo con el agujerito de la bala que ahora hizo el estudio el experto norteamericano esto es un detalle de esta historia de los huesos y de los cadáveres que es tan disparatada y tan alocada que cuando uno le empieza a seguir realmente y con los informes oficiales rusos uno va uniendo toda la historia realmente suena muy alocado o sea no tiene una coherencia esto de que un año después vayan a cavar al mismo lugar y encuentren justamente el hueso que se habían olvidado que era el que tenía el disparo el hueso clave el hueso clave esto también descarta la posibilidad de que haya sido digamos un hueso de Eva Braun porque en ningún momento esta historia oficial está hablando de eso está hablando de otra cosa no sé si me sigue si, si, perfectamente y mucha gente nos está preguntando que si realmente este hombre pudo salir de allí es que están llegándonos un montón de mensajes a ver y es sorprendente de gente que puede que haya leído imagino tus trabajos y que dicen que hasta bastante tiempo adelante en el siglo XX años 79 leíamos y otros datos que no sé de dónde salen exactamente Hitler estuvo refugiado y viviendo escondido imagino que tiene que ver con tus propias investigaciones Abel si, si también te cuento que bueno yo tengo una página web donde me han llegado muchos mensajes de España y bueno informaciones también muy interesantes relacionadas a esto yo por si los oyentes quieren enviar alguna comunicación la página es www.hitlerargentina.com.ar hay mucha gente si, si argentina.com y Abel hay mucha gente que asegura que lo ha visto a Hitler en Argentina tú has recogido testimonios yo he podido reconstruir la salida como decía antes ahí el colega la llegada a España la llegada a Patagonia y su vida a través de relatos de personas de testimonios y posiblemente en mi próximo libro publique algunos documentos muy, muy importantes que demuestran que esta historia es real pero sobre todo el relato de los testimonios muchas personas mayores algunas ya han fallecido pero yo las he podido entrevistar y me parecen testigos clave de toda esta historia y desde luego una historia que podrá ser creída o no ahí cada uno tendrá su opinión Abel pero tu investigación concienzuda como digo luego cada uno que la examine pero que con este giro de unos huesos que parece que se demuestran que no eran la primera afiliación que le habían dado cobra nuevos bríos y te aseguro que muchísima gente de España seguirá ahora con mucha atención tus investigaciones Abel un abrazo desde Argentina muchísimas gracias amigo bueno no por favor un abrazo a ustedes y gracias por todo un placer en fin teorías más o menos bizarras podemos decirlo pero que surgen de nuevo cobran nueva fuerza es que es normal cuando se hace público este nuevo análisis doctor desde Vigo Julio Montesantiago autor del coleccionista de cráneos célebres es que el tema de los cráneos célebres estoy seguro que da para un programa extenso y completo creo que compartimos la pasión por uno de esos cráneos perdidos que es el de Goya y yo que soy gollista a muerte pues un día podemos hablar de eso pero de verdad con tranquilidad ahora bien doctor estamos ante uno de los grandes errores de datación crees de la historia yo creo que no yo creo que que son uno de esos misterios que bueno pues como como la muerte de Kennedy o en fin una serie de grandes misterios que periódicamente surgen como una especie de Guadiana a veces bueno por causas identificables o a veces por motivos ocultos y que como son misterios y además este será un misterio ya para siempre porque el resto de los de lo que lo que daba de lo que del cuerpo de los soviéticos de Hitler se mandaron incinerar en el año 1970 entonces de todas formas sobre lo lo que habéis dicho los nazis ya anticiparon algo de lo que iba a ser la estampida porque como como saben los seguidores de tu programa una de las características de reconocimiento más fehaciente es el estudio de los dientes pues bien Martin Borman en 1944 ya había hecho destruir los certificados dentales de los de los grandes oficiales precisamente bueno no sé anticipando que con lo cual el comparar se puede identificar algo cuando se tiene con comparar también pasa con el ADN por lo tanto esto ya quedará como uno de los grandes misterios una de las grandes extrañas vericuetos del destino pero probablemente no se podrá ya volver atrás doctor te invito brevemente y próximamente a tocar cráneo Mozart Haydn Beethoven Goya Bach cuánto músico y cuánto genio y el misterio de sus cráneos has hecho un trabajo fabuloso yo espero que lo comentemos aquí con mucha tranquilidad muy bien un abrazo grande gracias a vosotros gracias interesante lo que cuenta el doctor y lo que cuenta Abel Basti regalamos lo tienes en la mano ese Blu-ray la montaña embrujada gracias a Disney que nos ha enviado estos tres ejemplares que además va de ovnis la cosa los ovnis que hoy en día luego vienen los ovnis hay mucho fake por ahí que se está moviendo en la red y algunos casos que parecen reales que no están haciendo la gente caso por otros una cosa antes Juan G sorprendente Belantoni se ha sorprendido cuando Carlos le preguntaba si sabía que los soviéticos han reaccionado en contra a sus declaraciones él decía que no tenía ni idea ¿qué se ha dicho en Rusia de estos datos? yo al final Santi no me perdonarás luego te lo pregunto igual al inicio de la tercera no entiendo ya nada o sea yo no entiendo nada pero ¿qué han dicho los soviéticos? yo entiendo menos Vladimir Kozlov que es el vicedirector de los archivos de la segunda guerra mundial que posee este cráneo de Adolf Hitler dice que es imposible que las pruebas de este profesor de Conectica sean reales porque nunca llegó ni a tocar el cráneo y luego el profesor nos ha confirmado que con Canal Historia ha extraído ADN de las manchas de sangre del sofá Santi te digo yo que estará filmado si iba a Canal Historia te digo una cosa aquí o los rusos han mentido siempre y siguen mintiendo o los soviéticos o esto ya es que no es normal pero además sobre todo hay cierta tradición en la antigua Unión Soviética al menos sí pero nos da la impresión de que con un hecho tan trascendental tan importante que podría arrojar tantas claves y cerrar tantas conspiraciones es todo como de una no sé bueno no está bien organizado esto estamos hablando de Hitler y su cadáver conspiraciones poco y ahora dejo a Santi que es el experto mucho más que yo yo hasta ahora en mi vida te puedo decir que sabía muy poquito de este tema y cuando alguien me comentaba que Hitler podía seguir vivo lo mínimo que me daba era por reír y a partir de ahora no es que tenga una duda tengo 101.000 más porque conozco la zona por casualidad de Bariloche y de Patagonia yo entrevisté a la hija de un nazi que tiene una tetería a 20 kilómetros de Bariloche para ser exacto y bueno te aseguro que allí te pierdes 100 años y no te encuentra nadie pero si luego el problema es lo que decía el doctor que estos temas quedan englobados en el misterio y demás doctor especialista en cráneos célebres pero es que la persona repito que ha hecho los análisis del cráneo de Hitler se ha entrevistado aquí y en ningún sitio más que aquí y está comentándolo y está diciendo es que es una mujer y punto y la gente sigue tomándose la guasa pero yo digo es que estamos hablando de Hitler es que no me lo puedo creer y esas fotos a la vuelta me cuentas lo de esas fotos Santi fotos con un disparo que son muy polémicas sí probablemente eso sí que se ha dicho que era una falsificación y punto pero fíjate y muy brevemente al que le haya parecido extraña la historia de Abel Basti yo encontré una confirmación en el sitio más insospechado en julio de 1998 el FBI hace una desclasificación de documentos y resulta que el 14 de agosto de 1945 el director del FBI J. Edgar Hoover recibe un informe de uno de sus agentes sobre el presunto desembarco de Hitler en Patagonia concretamente en la localidad de San Antonio y a partir de entonces se queda abierta la investigación también por parte del FBI en fin ahora vienen las noticias esto es noticia y es misterio decía el doctor Julio Montes que esto quedará como el asesinato de Kennedy y tantas cosas claro la pregunta que nos hacemos los humildes mortales es pero cuántas preguntas que nos han dicho una cosa se descubre 50 años después que no es esa cosa hablamos del dictador Adolf Hitler que se llevó a la tumba 6 millones de personas como poco y generó una guerra con 40 millones de muertos efectivamente y que su único trozo resulta que vayas de una mujer y nos lo cuenta el profesor que lo ha tenido en la mano y que ha hecho el análisis de ADN yo creo que esto es un mundo de locos de locos lo que viene a continuación muchas noticias vídeos falsos historias que se están moviendo gente que está venga a preguntarnos qué está pasando en Galicia pero no solo en Galicia en otras partes ahora lo comentamos después de las noticias una vez más nos hemos enfrentado con la investigación de laboratorio a una mistificación histórica y que esa pieza de cráneo fue utilizada en tiempos de Stalin como propaganda al final de la segunda guerra mundial ahora ha surgido esta noticia que supuestamente pues me imagino que habrán hecho un estudio de ADN o un análisis del cráneo y bueno pues posiblemente o podría ser se dice que podría ser o de Eva Brown o de la propia Magda Goebbels la esposa de Joseph Goebbels y mi teoría es de que el cuerpo se incineró completamente y que dudo muchísimo de que quedasen restos sobre todo de ese tamaño como el que este supuesto cráneo se supone que era decir eran Javier Sierra Eric Fratini y Gonzalo Presa periodistas que se han sentido también sorprendidos evidentemente por la noticia decía de la semana diría del mes del año y quien sabe si de la década porque el cráneo de Hitler que se guardaba como esa pieza reliquia real la última cosa tangible de ese monstruo que estuvo a punto de dominar el mundo resulta que va y es el de una mujer nos hemos quedado todos sinceramente sin habla y sobre todo con lo que indica todo esto cuantas cosas que parecen sabidas archiconocidas pues resulta que no son tales que luego son otra cosa completamente distinta cuantas teorías risibles cuantas son risitas de desprecio y quizá como siempre hemos dicho alguna de esas teorías puede tener la razón razón que algunos no quieren que conozcamos cuando llegan la unidad de contrainteligencia estadounidense llegan a Berlín después de que ha finalizado ya la batalla ponen carteles porque ellos no se creen que Hitler ha muerto incluso bueno distribuyen pasquines muchísimos pasquines con fotografías retocadas de cómo podría ser Hitler o cómo podía haberse disfrazado para poder escapar de Berlín es decir que los americanos en ese momento no se creían el que Hitler estuviese muerto las fotografías que circularon a partir de los años 70 del supuesto cadáver de Hitler con un disparo en la cabeza quizá correspondan a alguno de sus múltiples dobles lo que se dice es que Joseph Goebbels le dispara a su mujer lo que no se sabe si le disparó en el cráneo o le disparó en el pecho y luego él se suicidó se pegó un tiro en la cabeza inmediatamente los ayudantes de Goebbels de la SS metieron el cadáver de Magda Goebbels y de Joseph Goebbels dentro de la misma fosa donde días antes habían quemado los cadáveres de Hitler y de Eva Braun entonces ahora lo que se dice es que a lo mejor el cráneo el trozo de cráneo que incautaron los rusos pudo ser de Magda Goebbels 3 y 12 minutos siempre en directo Milenio 3 la nave del misterio radiofónica aquí en la SER Santiago Camacho compañero mucha gente está preguntando por esas fotos esas fotos extrañas que se han reproducido como los hongos en otoño o sea ahora por internet con un disparo se ha hablado de dobles de Hitler las fotografías de la muerte tienen el mismo misterio casi que los últimos trozos óseos del dictador en realidad tenemos en realidad tenemos que digamos las últimas horas de Hitler no son ni muchísimo menos tan diáfanas históricamente hablando como pueda parecer muchas veces pensamos que el relato de la cantidad de gente que había en el búnker es fidedigno cuando en realidad no había tantísima gente de hecho en el día 26 hay un éxodo masivo y se quedan prácticamente los íntimos en ese búnker y de esos íntimos muchos de ellos no sobreviven y los que sobreviven pues sus relatos pues tenemos que fiarnos de ellos fíjate que a fin de cuentas por ejemplo la película El hundimiento está basada en el libro escrito por una de las secretarias de Hitler en los en los informes de la inteligencia norteamericana cuando interrogaron por ejemplo a un general de las SS que estaba allí y le preguntaron por las secretarias de Hitler dijo de estas señoras no se crean absolutamente nada porque una de ellas la más joven es idiota palabras textuales en el informe y la más mayor es una nazi fanática que dirá lo que le hayan ordenado decir y punto con lo cual las dudas son muchas en cuanto a lo que decía Javier efectivamente digamos que analizando esas fotografías de ese Hitler con ese agujero de bala en el cráneo pues se puede vislumbrar que estábamos hablando de una persona probablemente mucho más joven que de lo que tendría que ser el dictador posiblemente uno de los actores que le impersonaba en determinados actos públicos generalmente de lejos en desfiles etcétera etcétera en momentos en que un francotirador podía tener la tentación de acabar con la vida de Hitler y para eso se recurría a aquellos dobles y realmente como también ha dicho Eric en su intervención los propios aliados no solamente los rusos en los primeros días no estaban ni muchísimo menos convencidos hay un hay un documento sonoro que no no he tenido tiempo de preparar pero que si tratamos próximamente el tema aquí o en cuarto milenio lo sacaremos que es el reporte de la BBC el boletín de noticias de la BBC de ese momento en el que se afirma que el cadáver encontrado no pertenece a Hitler poníamos el ejemplo también de Martin Bormann a pesar de todas las pruebas a pesar del cráneo una persona tan autorizada y tan motivada en la persecución de nazis como era el propio Simón Wiesenthal fue otro que se fue se fue a la tumba convencido de que Martin Bormann seguía vivo y disfrutando alegremente saltando de un país de Sudamérica a otro con lo cual en todo este asunto es que todos los más importantes la gente puede pensar pues parece que se fueron todos a Sudamérica y que vagaban por ahí casi a sus anchas todos no pero muchos el caso de el caso de de Mengel es productípico es decir probablemente el servicio de inteligencia más eficaz del planeta que es el Mossad era la persona a la que tenía en su número uno de personas en su busca y no pudo encontrarle y sabían que estaba vivo y sabían en todos los medios del mundo efectivamente Eichmann lo cazaron pues porque se confió muchísimo no llevaba una vida de auténtica clandestinidad y Eichmann era un hombre gris en una ciudad gris un número más perdido en la creo que trabajaba en una fábrica relativa a repuestos de coches y el Quidón lo detiene ese grupo que bueno recreaba magistralmente Spielberg como casi todo lo que hace en Múnich lo detiene la gran pregunta a Juan G a nivel periodístico os imagináis que realmente hubiera en algún lugar se me está pasando por mi enferma cabeza en este momento os imagináis que en algún cajón en algún archivo en algún lugar en la mesa de algún periodista quizá ya que no está no lo sé hay alguna foto de un Hitler como un hombre gris normal viviendo por ejemplo en Argentina sería la noticia del siglo yo por creer me puedo creer a partir de esta noche muchas cosas sobre Hitler estaba recordando ahora el aspecto que tenía Saddam Hussein cuando lo sacaron de ese agujero en Irak que a mí me lo ponen delante y no lo reconozco lo digo así de claro imagínate una persona con capacidad para haberse hecho una operación de cirugía estética y haberse ido a la Patagonia con posibilidades bueno en esa tierra enorme no o sea inmensa multiplicado por el infinito que pueda pasar por tu mente en una finquita en la que no des problemas y apenas salgas bueno pasas tu vida pero totalmente sin ningún problema que haya algún periodista con alguna fotografía o algún testimonio bueno pues antes Santi me decía como una vez para un programa cogió un trozo de una señora que decía perfectamente como había visto cuéntalo la primera vez que surgió el nombre de Abel Basti en los micrófonos de Milenio 3 fue en una de estas secciones que hicimos el año pasado una de estas secciones de conspiración en la que en la que traté el tema y reproducía algunas de las entrevistas a las que él había hecho y que estaban en aquel momento colgadas en Youtube y no tuve ningún problema en bajármela y pues me acuerdo de una de una ancianita que se llamaba Gisela me acuerdo perfectamente del nombre de Pila que con su acento argentino te contaba que estaba en su casa una buena mañana de 1945 y de repente de su casa se veía la costa y le salió el submarino alemán pero desde delante de las narices y la señora te lo contaba con una inocencia y con una y con una sinceridad habría que ver la contaminación también popular que hay sobre el tema de que Hitler huyó y mucha gente que quizá cuente cosas que nunca ha visto ¿no? yo hay una ahora una cosa que voy a decir me van a tachar como loco pero me da igual la persona buscada del mundo obviamente es Osama Miladen efectivamente y yo creo que bueno más empeños que ha puesto la CIA los norteamericanos el FBI el CNI español bueno yo hace dos años estuve con una persona que conocí hace muchísimo tiempo al Zarcawi en Suiza estuve hablando con él y hace dos años me dijo como te estoy contando yo mismo a la cara que cenó con la primera mujer de Osama Bin Laden con la que se casó cuando ella tenía 13 años aquí en Madrid cenando hace dos años bueno pero era su mujer podía ser no era él ¿qué? que no es él perdona el hijito de esta señora es uno de los terroristas en los boscos del mundo ya el hijo pero no era la pregunta lo que siempre dicen es si Osama Bin Laden se afeita es que parece una tontería pero lo es mi marido o mi hijo resulta ser un terrorista yo que tengo que ver yo a lo mejor no he hecho nada oye que la mujer de Osama Bin Laden esté en Madrid y no haya salido en ningún medio de comunicación yo nunca lo he visto hay por ejemplo vamos no me digas que no es para coger y contarlo hombre y tanto y que no haya salido en ningún medio de comunicación en absolutamente ninguno no sé pues Iker no tienes más que pedir y se te dará decías que si no hay por ahí circulando una fotografía de Hitler anciano pues evidentemente no sabemos si es un fake pero esa fotografía existe y ha circulado mucho y vemos a Hitler en lo que parece tomando a un Hitler ya muy demacrado un Hitler que puede tener 80, 90 años me parece con un con un grueso es verdad que se parece con un grueso abrigo parece que está tomando el sol porque tiene un pañuelo en la cabeza para evitar la insolación o algo así porque tomando el sol o está muy borracho sí está dormido o sea desde luego o muerto sí tiene los ojos cerrados esta figura efectivamente y esto parte de Bariloche y esto parte de Bariloche y parte de hecho de las investigaciones de Abel Basti en fin nos quedamos sorprendidos como nos hemos quedado sorprendidos con lo que ha pasado en los cielos últimamente y no nos referimos a vídeos que evidentemente son son fraudulentos y no merecen mucho comentario le pido a Jere que nos ponga un poco de fondo cósmico que pertenecen a todo lo que se llama marketing viral nos ha sorprendido eso sí la cantidad de gente que de inmediato ya la fuerza que tiene internet hace poco leí fijaos el dato chicos creo que en el Reino Unido la publicidad no me lo puedo creer lo he leído pero es que no me lo puedo creer la publicidad destinada a internet ha superado a la de la televisión claro se difunde más rápido sí sí pero qué cuidado y por todo el mundo y integren más publicidad o destinen más publicidad en crisis en internet que en televisión me sorprende estamos viviendo en un mundo cambiante en la televisión saben que muchas veces aunque se vive de ello en televisión muchas veces cambian de canal porque las audiencias el minuto a minuto lo dice cuando se está emitiendo una película cuando se está emitiendo un programa y hay un corte de publicidad inmediatamente en ese mismo instante las audiencias bajan porque la publicidad se va a todo el mundo pues detalle impresionante de la fuerza que está teniendo internet bueno pues en internet ha surgido todo tipo de vídeos y mucha gente no se escribía porque había una serie de vídeos en Galicia en concreto que si ovni sumergido que si una playa recuperando un objeto o sea era lo más peliculero que hemos visto en mucho tiempo nos sorprende que algunos investigadores o estudiosos les hayan dado cierta credibilidad nos sorprende pero es que como escondido en toda esta vorágine en España está habiendo casos curiosos de los que nadie habla y que no se han resuelto han preguntado muchísimo por estos vídeos pero el verano caliente terminaba en Granada precisamente en tu tierra Juanje con un caso multitudinario un caso impresionante con 300 o 400 testigos y ni pena ni gloria ahora con un par de vídeos virales en un portal de internet la gente seguirá con la idea de bueno pero esto en el fondo se hace todo con ordenador cuando pasan casos con 400 personas observando se olvide y punto está aquí Carlos Largo Carlos buenas noches compañero buenas noches oye Carlos felicidades por la entrevista con Nick Belantoni porque se puede decir es el único periodista español que ha logrado hablar con esta persona cosa que debían haber hecho muchos es normal pero al final la información va bien no hay tiempo para todo la noticia merecía la pena yo creo la noticia merecía la pena y conocer al individuo que ha hecho los análisis más polémicos de los últimos tiempos repito la exclusiva de nuestro compañero Carlos y de Milenio 3 así que felicidades Carlos ovnis ovnis sobre Granada efectivamente bueno sobre una zona de Granada en concreto que es Moclin Moclin Monachil Santa Fe son unas poblaciones como tú decías de Granada que el pasado verano vivieron una pequeña oleada de luces de bóvedas luminosas que pudieron ver como bien decías hasta 300 testigos al mismo tiempo al mismo tiempo en muy pocos segundos los efectivos del 112 de la Junta de Andalucía y las autoridades policiales recibieron todas estas llamadas describiendo algo muy similar decían que habían visto como una bóveda luminosa naranjada que había cruzado el cielo muy rápido a una velocidad muy rápida y que de pronto eso se desintegraba en varios fragmentos aparecían varios trozos he leído que en algún periódico decían que se dividía en dos sobre todo sobre todo en dos trozos es lo que pudieron ver los testigos y hemos hablado precisamente con el periodista del Ideal de Granada Antonio Mansilla que fue la persona encargada que recibió todas estas informaciones al principio al inicio de los hechos y nos ha contado esto de todo lo que le fueron contando algunos testigos vieron perfectamente como un avión una bola de fuego en un principio muchos decían que era como una especie de avión una avioneta algo en el cielo ardiendo que se hacía cada vez más grande y que la vieron descender como una bola de luz y se dividió en dos y de repente se desintegró y estamos hablando de 200 o 300 personas en menos de 10 segundos La policía como decíamos recibió todas estas llamadas muy pronto comenzó a investigar se trataron diversas hipótesis desde chatarra del espacio desde satélites hasta incluso la posibilidad a raíz de una llamada de una mujer que iba por la carretera de camino Monachil que justamente vio como una especie de avión de cola de avión que estaba en llamas totalmente la policía montó ese dispositivo por la sierra para ver si encontraban los restos de este siniestro pero nada no se consiguió encontrar nada en esas horas de madrugada porque fue en los días en el transcurso de la madrugada del 17 de julio al 18 de julio en torno a las 11 comenzó toda esta vorágine de llamadas y terminó en la madrugada la investigación al día siguiente la policía se encuentra con más sorpresas que fueron muchos más testimonios pero curiosamente no había absolutamente nada no había rastro los helicópteros de la bolsa tampoco podían peinar la zona porque ya era de noche y se esperó al día siguiente el día siguiente lo que hubo fue muchísimos más testimonios que llegaban ya hasta Málaga en concreto varias personas de la localidad malagueña de Torre del Mar y había algunos conductores que vieron cómo había en la zona de Granada en dirección a Granada había bastantes destellos con bolas una especie de bolas de fuego que era lo único que era similar a lo que vieron los granadinos y como siempre Carlos una cosa que nos parece curiosa mientras se difunden estos vídeos apócrifos y otras muchas cosas para llamar la atención siempre con una intención más o menos oculta que luego se vislumbra los casos reales permanecen en un silencio absoluto y es lo que queremos demostrar pero siempre hay gente que intenta decir que oye aquí está la solución en este caso los tan traídos y llevados globos sonda y que parece que realmente no tenían nada que ver efectivamente justamente en esos días se celebraba en una población cercana en Alcalá la Real un festival de música se llamaba Festival Endosur y allí pues había un artesano alemán que hacía globos aerostápicos globos que los hacía con papel y que parece ser que al prender la llama lo que genera la combustión del aire ascendían y a los pocos minutos se combustionaban ardían entonces era una de las hipótesis que también había referente a este hecho parecía que bueno pues que podían ser esos globos como ya había pasado hace unos meses pudimos hablar también de un caso en Inglaterra de una boda en la que se lanzaron este tipo de globos pero sin embargo pues no se ha vuelto a saber nada más de esas hipótesis se ha consultado asociaciones de astrofísicos incluso nuestro compañero Antonio Mansilla también habló con expertos y nada se sabe la Guardia Civil ha continuado investigando se continúa investigando por parte de algunas asociaciones pero ha guardado silencio de hecho nos pusimos en contacto con ellos y no han querido hablar no hubo relación porque a esas horas de la noche parece ser que los globos no eran lanzados entonces no es una broma ni tiene nada digamos parecido en cuanto a su forma de estallar un astrofísico con el que sí he contactado personalmente para que me indique qué posibilidades o si ha habido algunos casos a nivel mundial que él conozca que ha tenido relación con la NASA y él me decía pues que realmente podría ser chatarra espacial todo indica que estamos hablando de que algo ocurrió en esta zona montañosa y bueno y que como no llegó digamos físicamente a tocar tierra pues se ha quedado ahí y Galicia protagonista como ocurrió hace unos 15 años de un montón de informaciones la mayoría falsas lo repetimos el famoso vídeo del objeto que se mete en el agua la interceptación de otro objeto todo eso es apócrifo total y bueno imagino que la gente lo ve como un divertimento o como una forma de anunciar algo pero sí que en Galicia los periódicos y esto no se extraña más hablando de otros casos además de la semana pasada del sábado pasado del sábado 26 de septiembre justamente cuando estábamos aquí haciendo el programa pues produjeron también dos llamadas concretamente en este caso fueron muy pocos los testigos por parte de dos personas que se encontraban en Galicia no son residentes de Galicia una persona de Cataluña y otra de aquí de Madrid y decían pues prácticamente lo mismo que habían visto una especie de luces de bóvedas anaranjadas en una zona que concretamente está situada entre los ayuntamientos de Acoruña Oleiros y Culleredo y que es una zona muy abierta lo curioso de este caso es que se produjo al mediodía se produjo a plena luz del día y nuestros compañeros de La Voz de Galicia que fueron los periodistas que se encargaron de cubrir la noticia Tony Silva y Alberto Maía nos contaban que bueno que sobre todo les sorprendió lo alarmados que estaban la policía también recibió esas llamadas y una vez más no han querido pronunciarse y no le dan nada de importancia en un principio pues al ponerse en contacto con nosotros nos hablan de unas luces pequeñas que lanzaban destellos y que se movían en distintas direcciones ¿no? o sea lo que claro lo que no encaja con nada algo extraño vamos en el cielo será la casualidad que las dos personas que llamaron al periódico ninguna era residente en Coruña ni en Galicia como decía antes el hombre es de Barcelona ha estado por cuestiones de trabajo y la mujer que llamó y se puso un contacto con nosotros primero vía e-mail y luego telefónica pues es de Madrid está pasando unos días en Coruña bien con unos familiares no hubo ningún tipo de alarma más que en estas dos personas me he puesto en contacto ya te digo con la policía y no la verdad es que no le han hecho demasiado caso a estas cosas la gente pues eso puede llamar sobre todo ya te digo lo que más nos extrañaba un poco miedo que tenían las personas que vieron estas luces en fin pedimos disculpas por el sonido de esta última grabación la gran pregunta es si ha habido toda una serie de pequeños grandes montajes para anunciar la gente en internet libremente opina y creen que es un célebre portal si un fake de un célebre portal celebrando pues su décimo aniversario en internet pero vamos gente de Galicia desde el principio incluso dicen que habían visto a actores que estaban en la playa haciendo esos vídeos y si te fijas en esos vídeos estás grabando el ovni de tu vida que cae al mar y grabas la cara del marinero del compañero lo curioso es como se está popularizando y esto si queda para un pequeño debate rápido antes de entrar en otra materia eso del marketing viral y es que lo curioso es que la gente que ya está acostumbrada a todo sigue creyendo y a mi me da un poco de alarma me parece muy bien que la gente haga estos vídeos pero hasta que punto como ha ocurrido pueden solapar a casos reales y que nadie hable de ellos y solo si hay vídeos espectaculares la gente se fije y encima se quede con ese resabor de pero si todo es un fraude hombre si es publicidad no pero en el fondo es como los falsos documentales que llevan ya muchos años y décadas haciéndose entonces bueno pues se hacen con el ánimo de digamos liar a la audiencia y luego hasta te demandan encima de todo como toma alguna historia como real o sea que tiene tela el asunto y en esto del marketing viral pues no deja de ser absolutamente la misma historia ¿no? o sea gente que intenta engañar si igual que Rontiki lo hizo con las círculos efectivamente con los círculos de las cosechas y con todo esto en Málaga pues ahora hacen esto pero bueno siempre ha habido corrientes del periodismo y sobre todo más del vídeo y ahora que ahora bueno ahora con un ordenador cualquiera pero a mí me sorprende que la gente se emocione y se ilusione me da un poco de pena y digan es verdad no cuesta creer lo increíble lo imposible ya pero una cosa es que no sé si no hay nada de fondo pero es una pena porque luego mucha gente piensa que todo es fraude eso sí tú fíjate hasta qué punto hemos llegado que date cuenta que llevamos dos semanas seguidas hablando de fakes en internet y venía a cuento es decir lo que decía de que la gente se ilusiona aunque por desgracia para Carlos me han filtrado y quien dice que lo de los chinos es verdad pero bueno en fin Carlos y yo esperamos que no si las fotos son verdad la historia que cuentan es mentira o sea hay parte utilización de fotos para otras cosas en fin pero efectivamente que yo dudo que las fotos sean reales y efectivamente o sea que la gente se emocione con estas cosas que la gente quiere que pase algo o sea es un sentimiento que está yo creo que entre los aficionados al misterio y hasta entre los que no es decir muchas veces el mundo es aplastantemente prosaico aplastantemente monótono aplastantemente gris y que algo te ponga una esperanza tan evidente y tan bien hecha la verdad la verdad es que el vídeo de Marras es una es una obra de arte de la postproducción pues la verdad sea dicha es lógico que el sentimiento de mucha gente se encienda Carlos yo quería comentar además hace poquito también se estrenaba una película sobre alienígenas un falso documental también tomaba esa forma y precisamente en Estados Unidos a raíz de este marketing viral generó una serie de alarma de llamadas en torno a esta película y fue lo que generalmente pues ha causado que genere gran taquilla claro el problema es donde se pone el límite y donde no se pone porque por ejemplo tú haces un un falso documental o haces una historia de estas y te ríes de media España o pero espera un segundo y aquellos tipos que se les ocurrió poner los cartelitos en una ciudad de Estados Unidos que era un muñequito con luces y pensaron que era bomba y casi lo meten en la cárcel no sé si lo metieron pues oye pues también hicieron una cosa en ese sentido y no sé por qué unos van a la cárcel otros no a unos se los aplauden como genios de todo lo que han engañado o sea es que tampoco hay una norma en torno a esto y no soy Nostradamus pero de aquí a poco tiempo habrá que legislar y habrá que hacer un anexo en la ley general de publicidad regulando estas cosas y hay cosas curiosas dentro de poco en cuarto milenio bueno ya se están regulando las grabaciones con cámara oculta en las televisiones cosa que veo fenomenal dentro de poco en cuarto milenio tendremos noticias yo creo que de un escandaloso intento de engaño pero ya ya contaremos ya contaremos o sea que a todos los niveles también internet está sirviendo que tiempos aquellos don Santiago en los que el mando operativo aéreo del ejército del aire te confiscaba la película y la filmación de un ovni alucinante como la del DC-8 sobre Bilbao caso de 1968 si no me equivoco del señor González retuerce que firma a través de su y hasta ahora claro firma a través de su ventanilla un objeto de verdad os imagináis la escena un comerciante firma con un primitivo sistema de tomavistas le van los militares se la quitan la ha pedido 20 veces y no se la han devuelto pero en todas las épocas ha habido casos que se han filtrado de forma que quitaran la atención de los verdaderos casos a mi esa filmación me gustaría verla lo que pasa que ahora lo tiene mucho más fácil tanto para publicidad como es en este caso como para distraer la atención con esos objetos volantes falsos o con esos animales que de vez en cuando aparecen en las playas y son simples muñecos como los de Juan Villa o fantasmas que insertan en edificios privados gracias a un ordenador es que ahora lo tiene mucho más sencillo lo que hay que hacer es extraer los casos reales que los sigue habiendo que hay casos de objetos volantes no identificados que no se pueden explicar hay casos de casas supuestamente encantadas que tampoco se pueden explicar pero claro la gente que se dedica a meter esos fakes en ocasiones con intención de desviar la mirada de la verdadera información lo hacen con un sentido y desde hace muchos años se sabe intoxicación la afirmación ómnima que yo creo que he visto en mi vida no sé si usted de acuerdo o no fue la que hace unos años se hicieron unos aviones militares en México donde se veían unas bolas de luz lo que es increíble es que a las dos ya decían no, esto son una serie de fenómenos atmosféricos pero sea verdad o no da igual da igual y la prensa pueden creer que no le ven explicación alguna lo publican y a todo el mundo a los dos se la dicen no, pero si esto es un tal que nunca nadie ni ha filmado ni ha fotografiado jamás y en cambio los falsos tienen una repercusión mediática increíble que no entiendo a nuestra sociedad porque son muchísimo más espectaculares porque son naves que pasan entre edificios que ya ha pasado que hemos sacado muchísimos en cuarto milenio esas imágenes que pasaban por una playa ¿no os acordáis? entre las palmeras entre los edificios y aquellos tan bonitos que eran como la acri esos, esos y son todos más falsos ¿qué tienes ahí? esto es un tríptico etíope oye, a ver cómo suena a ver cómo suena ahora nos cuentas ¿sabes que hay una novedad amigo? ¿sí? sí, que lo que tienes en las manos los trozos de historia de Juan G. Vallejo pues pueden verse van a poder verse gracias Carlos por toda la información en ikerjiménez.com nuestra página web triple doble triple doble como decía no, triple w como se ha dicho aquí pero como decía el amigo Abel Bastín triple doble ikerjiménez.com Guillermo León va a subir las imágenes para que la gente oye, queremos saber el objeto de Juan G. y nos va a contar una historia una historia que tiene conexión con la más pura actualidad porque hay una película que habla de Hipatia Hipatia de Alejandría buenísima, que yo ya la he visto me ha parecido un peliculor a Juan G. no tanto, ¿no? no, bueno yo simplemente lo que lo que quiero comentar y este objeto y este objeto bueno, no me tiras de la lengua que hago la crítica de la película de verdad y se lía parda no, no, no todavía no todavía no la hagas entonces, no la idea y gracias a Guillermo porque le hemos enviado las fotos hace poco que si no se había ocurrido hace un segundo y es que la gente no solamente vea los objetos que traigo sino la situación en que he vivido en los países donde he conseguido realmente valor religioso de esto que tengo en la mano que la gente no, no ahora me cuentas tiene que ir tu careta tiene que ir tu música trozos de historia hablamos de los coptos que tienen ahora la leyenda negra vamos a decirlo así que son los que trocearon con conchas a Hipatia de Alejandría esa figura que va a estar de moda por la película de Amenábar han salido un montón de libros filósofa astrónoma esa mujer impresionante ya la comentamos una sola cosa le cortan al final con conchas a Hipatia en la realidad sí los coptos la película no te la voy a contar no, no desde luego pero su fin real fue ese eran terrible sí sí, sí fue ese leyenda negra una muerte terrible vale, pero pero Juan G nos quiere contar cosas trozos de historia trozos de historia me es difícil hablar de de cultura copta sin hacerlo desde el corazón os recuerdo a un viaje que hice hace dos años pues fueron 27 días recorriéndome el Egipto copto hay que decir que los coptos bueno, es una iglesia ortodoxa copto es una palabra que significa simplemente egipcio y quiere decir que realmente los primeros cristianos como tal quizás nacieron en Egipto si no los primeros cristianos como tal porque los judíos que seguían las doctrinas de Jesús se les llamaba mesiánicos si la primera escuela de catecismo del mundo que nace en Alejandría en los años 90 después de Cristo el cristianismo estuvo muy perseguido en todo el país del Nilo tal y como refleja la película que ha hecho ahora Amenábar pero debe decir que cuando yo me he recorrido el Egipto copto y he visto los monasterios más antiguos de la cristiandad como es el caso de San Antonio y San Pablo cuando he visto como viven esta gente que cuando nacen se tatúan una cruz copta en su muñeca para marcarse toda la vida dentro de una sociedad musulmana que es muy duro y llevar su religión por delante siempre pues tengo que decir que básicamente a los muchísimos que he conocido les admiro oye Juanje ¿qué tienes ahí? tu trozo de historia que ahora pueden ver a través de la web ¿qué es? esto es un tríptico que me trajo nuestro compañero y amigo Marco Macarro en un viaje que hizo a Etiopía entonces la iglesia ortodoxa etíope y la copta compartieron durante muchos siglos historia hasta que luego hubo un papa etíope y ahora mismo hay dos papas uno a Alejandría y otro que está en Etiopía pues bueno pues en la primera parte aparece el primer dibujo aparece San Jorge matando a un dragón en esta segunda parte aparece dibujado lo que sería la Virgen María con el niño en esos dibujos extraños donde el niño parece ya casi un semi adolescente ¿no? más que un niño pequeño detrás está la misma figura pero hecha en obsidiana y el niño se ve mucho más pequeño y luego está el principio digamos de la pasión de Cristo en la última en la última parte lo adornan una serie de de ángeles y la antigüedad realmente es indefinida ¿y lo llevan en la mano? ¿o está hecho para colocarlo en algún sitio? no está hecho para llevarlo de viaje por ejemplo los cristianos etíopes pues para llevarlo de viaje en cualquier lado pues poder ponerte a rezar delante de las imágenes no es un como ves por la forma no es para ponerlo en la cabecera un lugar como por ejemplo ocurre con los trípticos que son de de la Europa del Este este no este es en una sociedad que obviamente el nomadismo todavía pues no ha acabado la gente tiene que que viajar mucho y distancias muy largas pues para poder rezar delante de él en cualquier sitio de ahí que esté tan desgastado por la parte de afuera pero vuelvo a decir y como veréis en la página web lo que es su antigüedad la desconozco me lo trajo mi amigo y compañero y nuestro uno de nuestros mejores cámaras Marcos Macarro de un viaje que hizo a Etiopía ya sabéis que él y yo tenemos la buena costumbre de intercambiar antigüedades en nuestros viajes y esto que tengo aquí en mi mano izquierda bueno esto es madre mía que experiencia esto es aceite de la lámpara que durante 24 horas en los últimos 1400 años ha estado dando luz continuamente a la tumba de San Pablo el primer ermitaño como tuve la suerte de ir con mi buen amigo Nagy Henry que es un miembro destacado de la comunidad copta nos cerraron incluso para grabar en Cuarto Milenio el monasterio de San Pablo y en la foto que pongo en la página web piquergimenez.com es el momento en el que el sacerdote me llena un frasquito de este aceite ¿para qué se utiliza este aceite? dicen que cuando tienes dolores de cabeza o mal de espíritu mojas tu dedo índice a la mano derecha y te haces una cruz en la cara entonces hay siempre una cola de gente para recoger aceite que no os podéis imaginar aceite de San Pablo Juanje se estará preguntando mucha gente esos coptos que acabaron con Hipatia de Alejandría esa primera científica filósofa astrónoma ahora están sufriendo en sus carnes el ataque la marginación en situaciones delicadas pues sí la verdad que bueno hay que decir que los coptos fueron perseguidos por el imperio romano en el año 249 10 prohibió el cristianismo en el 257 el emperador bareriano les puso pena de muerte el hecho de que los primeros monasterios sean egipcios y que las primeras normas monásticas sean egipcias hechas en el monasterio de San Antonio que conoció a San Pablo otro día contra la leyenda y la epopeya porque pienso que no tenemos tiempo en la que dos leones ayudan a poder enterrar a este hombre que vivió durante muchos años en el desierto con túnicas hechas de hoja de palma y se pueden ver los dibujos allí pues bueno pues esta gente que tiene entre otras cosas y perdóname que lo diga uno de los milagros más increíbles del mundo que es el de Santa María de Zeytún las únicas fotos claras que pienso que yo he visto de una aparición mariana y he tenido acceso a copias directas del negativo pues gente que vive en el cristianismo de una forma diferente tú no sabes si un sacerdote copto si no está casado se le hace monje y se le manda un monasterio no puede haber un sacerdote copto que no esté casado porque se entiende que si no tienes familia no le puedes dar consejo a otra familia fíjate que concepto más diferente del cristianismo y luego además ellos son monofisistas dicen que Jesucristo era un hombre y su palabra era la de Dios casi como si fuera un profeta tan diferentes son me estoy extendiendo en el tiempo pero ya te digo que es un viaje que en este caso con el corazón prometo además ¿qué les pasa ahora a los coptos? pues que les pasa ahora a los coptos pues bueno pues que por desgracia vas a algunos lugares de Egipto y conforme hacen una nueva iglesia copta enfrente ponen una mezquita para atormentar cada dos por tres con los cinco rezos que manda el Islam día a día para fastidiarle todas las fiestas que se han quemado iglesias en Alejandría en Alejandría hace algunos años yo estuve en una quemada cerca de Fayum viéndola hace dos años como comentaba antes y lo más terrible que tuve acceso a información aquí en España pero por desgracia es una zona restringida al turismo y las labores periodísticas son muy complicadas muy complicadas es la zona de Minia a las mujeres coptas que también se tatúan en la muñeca del brazo derecho izquierdo la cruz que las marca como cristiana se les borra la cruz con ácido sulfúrico y se las viola para que se las expulse desde su comunidad cristiana eso es lo que no cuenta el gobierno egipcio tampoco cuenta el gobierno egipcio que no son cuatro, cinco o dos millones como dicen sino que serían entre siete y catorce millones por desgracia no sabemos el número de coptos que hay y que bueno es cierto que los coptos es un momento en que no los coptos todos los cristianos que había en el mundo que se separaron entre ellos se llevaron fatal además creando seis tronos de papa se radicalizaron y se hicieron integristas y lo refleja muy bien a menabar en la película pero no hay que satanizar a gente que hoy día está perseguida y que simplemente son cristianos yo no comparto su fe ni la con ningún cristiano pero si comparto el mérito de una gente que lo único que yo viví en todo ese mes que conviví con ellos es que lo único que quieren es vivir en paz y profesar su religión sin meterse con absolutamente nadie en fin pues el trozo de historia y que ahora podéis verlo el objeto que siempre trae aquí que está aquí con nosotros Juanje Vallejo a ver pásamelo un poquito pásamelo te voy a pasar el tríptico a partir de la semana que viene prometo que pondré fotografías del lugar donde lo compré para que vea la gente hombre una pieza de artesanía y el aceite yo creo que las ¿has probado el aceite? las pinturas sí lo he probado cuando esto ya es subjetivo lo que voy a contar las pinturas yo creo que son modernas de este siglo seguro sí es posible el aceite y la madera quizás sea más antigua sí muy interesante Juanje el aceite yo una vez solamente lo he probado pues bueno dicen que bueno que no se puede jugar con él porque si no lo que hace es todo lo contrario una vez tenía cierta ansiedad y hice el signo de la cruz y eso seguro que me tranquilice mucho pues nos alegra a nivel subjetivo nos alegra saber el aceite de San Pablo el lugar donde nació prácticamente el cristianismo moderno trozos de historia y pequeña lección de historia muy interesante para que sigáis investigando siempre con un objeto la historia y se hace presente aquí en el estudio de la cadena SER ahora seguimos con la historia director de la revista de arqueología Nacho Ares al que por cierto hay que felicitar compañeros porque empezará esta misma noche un espacio ser historia creo que es esta misma noche no sé si me lo puedes confirmar Geray no yo creo que es la semana que viene ah la siguiente esta noche lo hemos visto aquí preparándolo pero es para la semana que viene pues Nacho Ares ser historia yo creo que vamos a aprender muchísimo y le damos enhorabuena a nuestro compañero claro que sí que empezará a las 5 ni más ni menos pero además se podrá seguir por podcast seguro y como toda la programación de la SER después de Ponseti Nacho todos amigos sí todos amigos todos los de la SER ha habido una historia tremenda con una llave de unas momias de niños apaleados muertos de frío en fin varias cosas el boletín de la historia boletín reducido en el tiempo pero con mucho contenido y luego mensajes ¿cómo murieron los niños del Yuyayaco? esta pregunta se la siguen haciendo los investigadores después de que en marzo de 1999 arqueólogos estadounidenses y argentinos descubrieran los restos de tres niños incas sacrificados junto a un santuario en el volcán del Yuyayaco a más de 6.700 metros de altura escuchamos a Mercedes González directora del Instituto de Estudios Científicos sobre Momias se acaba de realizar un estudio lo ha hecho un antropóloga forense de la Universidad de Stony Brook en Nueva York en la que piensa que el niño de Yuyayaco murió por un derrame interno que fue provocado por un golpe que le asestó un sacerdote inca el niño presenta una mancha de sangre a la altura de la boca en la manta que le cubría pero pensamos que esto no es así porque gracias a las tomografías que se le han hecho se ha podido ver que en el cráneo no presenta ningún ningún traumatismo los llamados niños del Yuyayaco fueron sacrificados hace unos 500 años y han llegado hasta nosotros perfectamente conservados gracias a las gélidas temperaturas del volcán de los Andes estamos hablando de un niño que tenía unos 7 años que tuvo que ascender hasta una altitud de más de 6.700 metros sobre el nivel del mar y dado pues las bajas temperaturas el frío reinante la presión la poca presión que hay a esa altitud y el cansancio que llevaba el niño acumulado a través de esa larga ascensión pues es lo que le pudo provocar ese edema pulmonar la doncella la niña del rayo y el niño de 7 años pueden verse en el museo de arqueología de alta montaña en la provincia de Salta al norte de Argentina los arqueólogos han descubierto los restos de una antigua calle de Jerusalén cercana al famoso templo nos lo cuenta la corresponsal de la cadena SER en Oriente Medio Carla Fibla a pesar de la polémica que siempre suscitan los delicados trabajos de investigación en la ciudad vieja de Jerusalén y en sus alrededores un equipo de arqueólogos de la autoridad de antigüedades de Israel dirigidos por el profesor Ronnie Reich han descubierto una vía pública pavimentada con baldosas de piedra de diferentes tamaños al sur del templo de Jerusalén el principal santuario israelí destruido por los romanos en el año 70 d.C. se cree que se trataba de una de las principales calles que utilizaban los peregrinos judíos para dirigirse al segundo templo de Jerusalén hace 2.000 años ubicada a unos 550 metros al sur del monte del templo la que hoy es la esplanada donde se encuentran las mezquitas de Al-Aqsa y de Omar los arqueólogos han revelado que la calle encontrada ascendía desde la esquina noroeste de la piscina de Siloé hacia la parte norte del santuario judío la zona del descubrimiento en la que el equipo de Reich lleva trabajando años es la conocida como la ciudad de David y está pegada a la ciudad vieja de Jerusalén hace más de 100 años que los británicos dejaron constancia de que existía este camino a mediados del siglo pasado se descubrió parte del recorrido más al norte que la actual y ahora las excavaciones se han hecho sobre una franja muy estrecha de 1 a 2 metros de ancho retirando la tierra con la que la ocultaron los británicos el mayor tesoro del Reino Unido así han calificado las autoridades al descubrimiento de un tesoro de 650 piezas de oro y 530 de plata halladas cerca de Birmingham valorado en un millón de euros el sensacional descubrimiento sigue siendo un enigma en lo que respecta a su edad y propietario aunque todos los expertos están de acuerdo en señalar que seguramente cambiará la historia del mundo anglosajón y con mucha alegría como la canción vamos a darlo primero los regalos estos 3 blu-rays de montaña la montaña embrujada nos los ha mandado Walt Disney mil gracias porque además va a ser Walt Disney en persona no, no porque sería otro misterio ese como queda nos lo ha mandado Walt Disney que era para un programa como el de hoy estamos graciosos la última hora por supuesto bueno Walt el amigo bueno que como es de Mojácar claro está criogenizado le han descriogenizado y nos lo ha mandado pues ahí está Walt Disney la montaña embrujada que además va de ovnis de extraterrestres que son niños de un taxista bueno yo esta película la vi de viaje en un avión a no sé cuántos mil metros de altura y está genial la verdad bueno ¿quiénes son los ganadores? vamos a por los ganadores el primero de ellos es para Rosy y Aurelio que nos decían el misterio del cráneo de Hitler es algo que siempre nos ha fascinado hasta hemos hecho una tesis doctoral en la universidad de San Vicente en Alicante interesante pues un DVD para ellos un Blu-ray me estáis acongojando estoy de vigilante y al aire libre en plena noche en el rally de Cataluña Santi de Darmos pues otro Blu-ray para él y el último para Miguel desde luego que decía en Galicia sabíamos que esas filmaciones eran mentira lo que sorprende es que algunos medios de aquí lo hayan dado por bueno y vamos con más mails con más sms que nos han mandado como el de Miguel que dice que al lado del avistamiento de Granada está el aeropuerto Federico García Lorca también nos han mandado de restauradores sí, y decían los compañeros decía el propio periodista en versiones que no hemos incluido por su extensión que no tenía nada que ver con el aeropuerto que llamó y no era ningún vuelo nos dicen restauradores por Andalucía hola somos una pareja de restauradores que trabajamos en un cementerio restaurando esculturas de interés artístico muchos restauradores también podríamos contar alguna historia seguite así un beso pues tomamos nota tomamos nota porque oye me gustaría mucho entrevistar Carlos toma nota compañero le aviso a Carlos Largo al otro lado del cristal de la nave seguro que tiene que contarnos cosas interesantes gente que trabaja restaurando tumbas con valor artístico seguro que nos manden un mail porque nos lo escribieron a través de la página web que no tenemos los datos Pablo nos dice Hitler preparó su propia muerte y seguro que cuando dicen que se escapó ya llevaba varias semanas fuera de Alemania los rusos también querían el cráneo de Hitler para intentar demostrar que era judío cosa que no han podido demostrar se suicidó con Cianuro no se había pegado un tiro junto a Eva Braun ¿cómo fue eso? Cianuro en 10 segundos Cianuro para los dos y él se remató con un tiro también nos dice David López Arraz hola ¿y por qué no barajar la posibilidad de que Hitler en realidad fuera una mujer? esa sería la novela de Hitler sí, sí exactamente noche perfecta el tema es impresionante es mi cumple y he conseguido ver la preciosa luna llena con telescopio cráneo de Hitler creo que todo mentira no era de él los nazis nunca hubiesen permitido que los rusos llevasen algún resto de su líder nos decía Arturo desde Logroño con una seguridad total no está demostrado que Hitler estaba en ese búnker por eso el trozo de cráneo encontrado puede ser de cualquiera de cualquiera nazi nos dice de cualquier nazi somos dos estudiantes alemanes en España a mediados de los 80 se decía que Hitler seguía vivo no en Düsseldorf Alemania nos encanta el programa Rally Florian y a nosotros nos encanta que estéis ahí después de 726 emisiones a todos los compañeros gracias por supuesto Geray Fermín Carlos Juanje te vas dentro de poco a Etiopía pues espero el sábado que viene entrar desde Isabeba y contaros cuantas cosas estoy viendo por allí nuestro compañero en busca de una de las reliquias más importantes de la humanidad el arca perdida ni más ni menos Santi como siempre muchas gracias uno de tus ídolos Abel Bastis estuvo aquí si hoy más que nunca ha sido un placer gracias Santi nos vemos mañana en Cuarto Milenio por cierto lo vais a entender mañana en Cuarto Milenio sobre las 11 y media espero que mañana no haya tormenta os dejo con el mensaje gracias compañeros feliz semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!